El hinduismo Tienen elementos en común, pero han de pensar que es una religión que puede ser del 1500 a.C. Estamos hablando de una religión que tiene más de 3500 años. En sí, el hinduismo contiene muy diversas doctrinas, pero mantiene una serie de raíces comunes. En absolutamente todas las vertientes del hinduismo hay una serie de rituales reconocidos, una cosmología concreta y una peregrinación a lugares sagrados. Para los hinduistas, los textos están separados o clasificados en dos tipos. Los sruti, que sería oído directamente de los dioses, y smriti, que sería recordado, que sería más todo lo que tiene que ver con la tradición. A través de estos textos se discuten temas tales como la teología, la mitología, el yoga, los rituales del ágama y matemática básica para construir los templos, altares, etc. Las principales escrituras de esta religión incluyen los cuatro Vedas, los Upasis Nishats, la Bhagavad Gita y la ágama. Las fuentes de estos textos juegan un papel importante en esta religión, pero hay una fuerte tradición hinduista que cuestiona su autoridad con la finalidad de profundizar en el entendimiento de estos textos y también para desarrollar más ampliamente las tradiciones. Tengan ustedes en cuenta que para los hinduistas es muy difícil tocar el corpus de los textos sagrados, puesto que no admiten interpretaciones. Lo que está escrito es lo que hay. Entonces, dentro del hinduismo también hemos de tener en cuenta que hay cuatro cosas muy importantes, que son el Dharma, que es la religión, la ética y las obligaciones, el Arza, que es la prosperidad y el trabajo, el Kama, que es la satisfacción de los deseos y las pasiones y el Moksha, que es la salvación espiritual. La mayor parte de los hinduistas, por ejemplo, creen en la reencarnación y consideran que los diferentes ciclos de reencarnaciones sirven para, de una vez por todas, liberarse de las propias reencarnaciones, trascender a la existencia tal como la conocemos y es por ello que nunca le han dado demasiada importancia a la vida material, por decirlo así. A pesar de que el pueblo indio, que es en sí el más destacado de los hinduistas, ha tenido un sistema de castas que Gandhi no consiguió eliminar y que tampoco no tenía demasiadas ganas de quitarlo, tienen ustedes que tener en cuenta que hay aproximadamente 1.200 millones de personas que siguen las diferentes ramas del hinduismo. Entonces, ellos creen, tal como les digo, en el Samsara, que es la reencarnación o ciclo de nacimientos y muertes. El Karma, que es que las acciones que usted tiene, tienen unas consecuencias, incluso para usted mismo, para su ciclo kármico. Es decir, si usted mata a alguien en esta vida, usted queda como con unos puntos negativos que le serán como facturados en la siguiente vida. Entonces, para el hinduista medio, el objetivo primordial para avanzar o trascender es conseguir romper el Samsara, que esto más adelante sería reinterpretado en el budismo, cosa que también hay que entender que es bastante interesante. Si nos centramos en las diferentes culturas que pueden llegar a destacar dentro del hinduismo, deben tener en cuenta que, como pasa con muchas religiones asiáticas, en sí no hay una sola manera de entender el mundo. Por ejemplo, en la mayor parte de los países asiáticos no tienen problema en coger partes de una religión y partes de otra para tener un modo de vida integrado a la hora de funcionar. Por ejemplo, es típico en China, que usted pueda ser taoísta, que es una religión antiquísima, que siga la doctrina filosófica del confucianismo, que acabó casi convirtiéndose en una especie de religión, aunque no lo sea, y eso le marque su vida, mientras que usted cree en el Tao e incluso que mantenga rituales de otras fees, como puede ser, por ejemplo, el budismo. Es decir, usted nace y su ritual de bienvenida a la vida es budista. Usted se casa y puede ser, por ejemplo, con el rito taoísta o incluso el cristiano. Usted se muere y puede haber varios tipos de ritos funerarios, dependiendo de su familia o de la región en la que usted se encuentre. Y esto es una de las cosas que por eso han hecho más difícil que las religiones monoteístas y autoexcluyentes, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, no acaben de funcionar muy bien en la mayor parte de Asia. Hoy día se está viendo que esto está tomando un rumbo diferente, pero es muy curioso. Entonces, piense que las... básicamente para los hinduismos creen que hay un universo visible, que es lo que llaman maya, al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción, en un círculo infinito. De esto hay un principio que sostiene el universo, que es Brahman. Es un eso absoluto. Es como una especie de divinidad porque lo es todo, pero que no está personalizado, sino que es el todo absoluto. Más allá de la creencia, por ejemplo, de un dios que puede intervenir con los humanos, por ejemplo, el Brahman es una especie de divinidad que lo tiene absolutamente todo integrado en sí misma. Por lo tanto, no requiere personalización alguna. Luego, consideran que hay el velo de maya, que es la ilusión, y que precisamente por eso, esa ilusión es lo que permite, por ejemplo, que Brahman pueda tener una serie de personificaciones, divinidades, etc., que realmente siguen formando parte de lo mismo, pero son como varias personalidades. Entonces, ese muro, esa ilusión, ese maya, es lo que precisamente hace que la principal creencia del hinduismo sea acabar con esa ilusión y pasar a formar parte del principio divino, de Brahman directamente. Es decir, trascender este ciclo de reencarnaciones, porque el hinduismo es una religión cíclica o circular, por decirlo así. Si usted viera una gran rueda, por ejemplo, todo se basa en esa rueda. Las estaciones son como una rueda. Ahora tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Usted nace, crece, muere, se reencarna y vuelve a crecer, a morir y así infinitamente. El universo le pasa lo mismo, según el hinduismo. El universo tiene un ciclo constante de creación-destrucción, un binomio constante. Entonces, dentro de las tendencias que más destacan, podemos hablar que la mayoría de hinduistas, por ejemplo, creen en un solo dios. Un solo dios, pero absoluto. Por otro lado, pueden incluso, dentro de este monoteísmo, creer en un politeísmo. En creer en varios dioses, pero siempre dentro del principal. Por lo tanto, el que trasciende de verdad es ese monoteísmo absoluto. Entonces, para los hinduistas, yo les recomiendo, sinceramente, que si pueden, lean el Rig Veda, que es el texto más antiguo de la literatura de la India, y sobre todo, el Bhagavad Gita, que está dentro del Mahabharata. Ahora, si quieren más maneras de cómo funciona el hinduismo, les recomiendo también que lean el Ramayana, e incluso los 18 Puranas, que en sí verán que, a pesar de la evolución que ha tenido toda la historia del hinduismo, hay muchas cosas que se mantienen en común, y que estamos hablando de una religión antiquísima, que ha sabido mantenerse en el tiempo, y a pesar de la evolución de los tiempos modernos, sigue teniendo una influencia descomunal en la vida de los hinduistas. Y bien, no quiero alargarme más, porque, tal como les digo, hablar de religión es muy complejo, e intento que tengan una pequeña base para entender en qué piensa o cómo funciona cada religión. Espero que este programa les haya gustado, y que tengan un feliz domingo.